El endurecimiento de la política migratoria en México ha dado fruto. El gobierno anunció que se redujo en más del 30% el número de migrantes que llegan a Estados Unidos desde la frontera norte mexicana. El despliegue de la Guardia Nacional, así como la aplicación de la ley de migración, la ley correspondiente, ha llevado a que tengamos una reducción en el flujo migratorio alrededor del 36.2%. El anuncio se produce un día después de la reunión con el secretario de Estado Mike Pompeo, en la que el funcionario calificó de efectivas las medidas adoptadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, cuando se cumplen los 45 días de plazo establecidos en el acuerdo logrado con Estados Unidos, en el que México se comprometió a disminuir considerablemente los flujos migratorios para que Washington no impusiera aranceles a los productos mexicanos. El canciller mexicano indicó que tendrá una nueva reunión con las autoridades estadounidenses en 45 días y descartó una vez más que México se vaya a convertir en un tercer país seguro, es decir, una nación a la que los migrantes tendrían que pedir asilo en su tránsito a Estados Unidos para que fueran aceptados posteriormente por Washington. No hubo discusión sobre el tercer país seguro, que insisto, es una propuesta que estuvo en la mesa pues en aquellos días, en situación muy difícil, pero que nosotros no admitimos. Entretanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que prevé ampliar el número de deportaciones rápidas de inmigrantes que hayan entrado ilegalmente al país hace menos de dos años y sean capturados en cualquier lugar del territorio nacional. Es una política que anteriormente se aplicaba solo en la frontera sur estadounidense.